Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día El Evangelio de San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Vayan y proclamen que el Reino de los Cielos está cerca Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios Lo que han recibido gratis, denlo gratis No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla Ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalia, ni bastón Bien merece el obrero su sustento Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza Y quédense en la casa hasta que se vayan Al entrar en una casa saluden Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes Si alguno no los recibe o no los escucha al salir de su casa o del pueblo Sacudan el polvo de los pies Les aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y a Gomorra Que a aquel pueblo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos El Evangelio hoy nos invita a revisar nuestro modo de actuar Comparándola con las consignas de Jesús Asumir su espíritu El desinterés económico La generosidad de la propia entrega No nos contentemos con palabras Sino que mostremos con hecho Que la salvación de Dios Alcanza a toda persona humana A su espíritu y a su cuerpo A la vez que anunciamos a Dios Luchamos contra el mal Contra las dolencias, las injusticias No dramaticemos demasiado los fracasos que podamos tener No desanimarnos Hasta el punto de dimitir de nuestro encargo misionero Si en un lugar No nos escuchan Vamos a otro Donde podamos anunciar la buena noticia Dispuestos a todos A ser recibido O a ser rechazado Sin olvidar que en definitiva Lo que anunciamos no son soluciones técnicas Ni políticas Sino el sentido que tiene Nuestra vida A los ojos de Dios El reino que Cristo Jesús Inauguró Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Bendecido día para todos Amén Subtitulado por Jnkoil